Estas balotas están previamente pesadas, certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Cuando recargas el récord siempre estás conectado. Recarga nuestro punto de venta a tu operador Javier. Las balotas se han detenido. El número 9 en la primera balota. El número 4 en la segunda balota. El número 6 en la tercera balota. Y el número 9 en la cuarta balota. 9, 4, 6, 9. 94, 69. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. ¡Woo! ¡Gracias!